10 preguntas sobre el dinero que alguna vez te habrás hecho Dinero, dinero, dinero Increíble herramienta de cambio Diabólica arma de esclavismo Hablar de dinero es polémico y muchas de las preguntas en torno a este pueden llegar a ser alabadas malinterpretadas o simplemente ser extrañas que dificultan su comprensión que tienen un pedazo de moralidad, idealismo o de juicio Hoy responderé 5 preguntas sobre el dinero que seguramente alguna vez te habrás hecho Algunas son simples opiniones Algunas otras un tanto técnicas y otras simplemente tendrás que responderlas tú Sea abierto y tolerante y da tu opinión respetuosamente Dicho esto, comencemos 1. ¿Cuánto vale el dinero? Una pregunta ciertamente extraña Podría responder que es una abstracción del valor Un recurso para establecer equivalencias entre las riquezas y poder intercambiarlas Una herramienta para permitir la circulación de la riqueza en la vida social En otras palabras El dinero no vale casi nada Solo vale el papel y el material en el que están impresos Que en México el costo unitario en promedio de las monedas y los billetes es inferior a un peso 2. ¿El dinero es poder? Es un dicho muy conocido Lo mismo se dice de la información La información es poder O del tiempo Que por sus propiedades asociativas O conmutativas Podemos inferir que si el tiempo es oro Y el oro es dinero Y el dinero es poder El tiempo es poder Pero dejemos de lado razonamientos falaces Y concentrémonos en la cuestión ¿El dinero es en verdad poder? Sí Pero no cualquier tipo de poder Sino del tipo de poder de recompensa Primero recordemos que el poder Es la capacidad O la potestad De hacer o no hacer algo Y que otros hagan o no Lo que nos interesa A través del dinero Se puede influir sobre esta condición Además Como el dinero Se puede granjear Poder social o económico Y que va directamente relacionado A cuánto dinero tengamos Que nos lleva a la siguiente cuestión Número 3 ¿Cuánto dinero existe en el mundo? Primero aclaremos que el dinero Puede ser varias cosas Y por ende tenemos que definirlo El dinero pueden ser billetes O monedas de un país Dígitos en una cuenta bancaria O dinero cedido temporalmente A participaciones en el fondo Del mercado monetario O valores que no sean acciones Y cosas que no son dinero Por ejemplo Los cheques que no son dinero Las tarjetas de crédito Que no son dinero Y dependiendo Que se contemple Y que no Tenemos un nivel de disponibilidad Al cual se le llama M1 M2 M3 Y así sucesivamente Hasta el M7 Si contemplamos el M1 Que es el dinero en efectivo Y los depósitos En cuentas bancarias Como chequeras Cuenta corriente Y otros Se estima que al año 2009 20 billones de dólares Que es un 20 seguido de 12 ceros Y con esa cantidad de dinero Se podría comprar Todo lo que Estados Unidos Produjo en 2015 Y sobraría para comprar Todo lo que Alemania produjo Pero si contemplamos Hasta el M3 Se estima Unos 60 billones de dólares Simplemente asombroso Increíble Que con tanto dinero Exista gente pobre Cosa que nos lleva A la siguiente pregunta Número 4 ¿Es malo no dar dinero A la gente pobre En la calle? Aquí entro En terreno pantanoso Por lo que diré Que cada persona Puede opinar respetuosamente Primero diré Que mis padres Me enseñaron A ayudar al prójimo Y que hay que dar Hasta que duela Pero luego entendí Que el dolor Es naturalmente indeseado Y que si bien Lo que no te mata Te hace más fuerte Una persona no masoquista Como yo Tiende a huir del dolor Y buscar el placer Por tanto Tiendo a no ayudar Hasta que duela Con respecto a la gente pobre De la calle Que pide dinero Sé Que es imposible Ayudar a todos Los que lo necesitan Por eso Siempre que puedo Evito darles dinero En lugar de ello Ayudo con algo en especie Soy malo Desde el punto De vista económico Si El apoyo A este tipo De personas Incentiva Su estado De desempleo Y por ende De pobreza Lo que genera Una oportunidad Perdida De crear riqueza Algo conocido Como coste De oportunidad Después de todo No es de sorprender Ver a gente Pedir dinero En la calle Aún sin ningún Tipo de discapacidad Y en edad Perfectamente productiva O peor aún Fingir estar herido Tener una enfermedad O necesitar ayuda Pero no dar nada Tampoco resolvería El problema Creo que como cierto Personaje dijo Alguna vez En lugar de dar El pescado Hay que enseñar A pescar Si estás de acuerdo O no O tienes un punto De vista Compártelo respetuosamente En la caja de comentarios Antes de terminar Quiero decir Que sacaré Una segunda parte Si tienes una pregunta Con respecto al dinero Y quieres que salga En el siguiente video Déjala en la caja De comentarios Pregunta 5 ¿Qué es el dinero? Y para terminar Quiero dar Una definición romántica Del dinero Que dio a En Rian En la rebelión de Atlas El dinero Es la forma material Del principio Según el cual Los hombres Que quieran tratar Entre sí Deben hacerlo A través del intercambio Dando valor Por valor El dinero No es instrumento De mendigantes Que lo piden Regalado A base de lágrimas Ni de saqueadores Que arrebatan A la fuerza El dinero Le permite a usted Obtener Por sus bienes Y su trabajo Lo que Para los que lo compran Vale Pero no más El dinero Exige que usted Venda No su debilidad A la estupidez De los hombres Sino su talento A cambio de razón ¡Venda por la vida! ¡Venda por la vida! ¡Gracias!